El procedimiento operativo que permitirá a los afiliados del sistema privado de pensiones el retiro de hasta 17.600 soles o cuatro unidades impositivas tributarias de los fondos previsionales dispuesto por la ley número 31.192 se publicará el 19 de mayo, según la Superintendencia de Bancas Seguros y AFP. Por ello, el superintendente adjunto de AFP de la entidad supervisora Elio Sánchez manifestó que de esta manera los afiliados que opten por disponer de sus ahorros jubilatorios hasta cuatro UITs podrán hacerlo este mes. Además indicó que la SBS trabaja un procedimiento diferente a los que se emitieron en retiros anteriores, ello con la finalidad de que estas reglas sean más expeditivas en beneficios de los afiliados a las administradoras privadas de fondos de pensiones en el actual contexto. Asimismo, esta ley tiene el régimen de jubilación anticipada por desempleo que establece ciertos requisitos, como no haber aportado por encima de un monto por 12 meses consecutivos y no registrar ingresos en los últimos 12 meses, ya sea de cuarta o quinta categoría, al momento de solicitar el derecho. Por otro lado, Sánchez expresó que con esta disposición de hasta 17.600 soles de los fondos previsionales aprobada por el Congreso, ya son cinco los retiros extraordinarios para aliviar los efectos negativos de la pandemia del COVID-19. También estimó que cerca de 5.523.000 afiliados serían los potenciales beneficiarios de esta ley, lo que implicaría una salida de hasta 40 millones de soles de los fondos pensionarios.